Miren y esos son los huevos del sniffer Hilo ya Lo tienes que poner acá Ya les estás enseñando Oye, oye Acá está el otro bebé Y estos se tardan 10 minutos en crecer Pero tienes que quedarte cerca Y crecen más rápido si los pones en musgo Este es el nuevo mod Que salió en Minecraft Fue el que hicieron la votación el año pasado Y que le ganó al Que debían de haber puesto los dos ¿No te acuerdas que le hicieron una votación? Yo no voté Yo sí voté, yo voté por este ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era el otro, Uriel? Larry, Larry la llama Hay que poner, dice que le pongamos a una llama Larry, Larry la llama A la llama blanca que está en el En la aldea En la casa, sí Oye ¿Cuál era el otro mono que no ganó? Era un golem De cobre Oh, feo Pero también estaba bonito Pero estaba más bonito A mí me gustaba más este El El sniffer Y lo está bien chistoso Cuando ya saca las semillas Porque se ríe ¿Qué onda, Benja? ¿Cómo estás? ¿Sí te salió de verdad? Según yo sí te había saludado ¿Qué cuentas? Estamos esperando que nazca El otro bebé ¿Cómo se va a llamar la perra? La perra Este A ver Es que antes de que crezca el otro Y lo confundamos Le puedes poner Tengo otra Otra Etiqueta Le ponemos Estoy pensando ¿Qué se metió? Le ponemos Bubba Así B-U-B-A ¿Puede ser Bubba así? ¿Cómo lo escribo? O puede ser B-U-U B-O-O B-A Ah, sí Bubba Se ve mejor Bubba Espero que lo escribís bien Bubba Porque está chovita Está bonita Es esta, ¿no? ¿Eso está? Sí Sí, porque No sale el game A ver, déjame Sí, sí, es esa Bubba Y también la champivaca Ya tiene el nombre Pepe Qué padre ¿Larry la llama? Larry la llama ¿Pero así lo escribo todo Larry la llama? Larry la llama Todo completo Larry la llama Ah, que sí Todo completo Fer Larry Larry la llama O Larry nada más ¿Qué dijo? Sí, sí, sí Dice que sí, sí Pero sí que Sí, yo también Larry la llama O sea, Larry la llama Larry espacio Espacio, la Espacio y llama Yo no soy celoso Está chido como quiera Que estos Se encuentran cosas aquí Dijo que todo completo, ¿verdad? Larry la llama Sí Espérate, me faltan las mayúsculas Esto me está dando Ansiedad Mi corazón Mi corazón A ver Dice que ya le van a poner este Larry la llama Listo Con permiso Con permiso ¿No vas a venir al nombramiento? Voy, voy, voy Y aquí está enfrente de mí Voy Aquí está Larry la llama Oye y ahora Este Le podemos poner una Ropita Pero ¿Qué ropita ¿Cuál le ponemos? Ay, güey No sé Azul Vamos a dormir, ¿no? Vamos a levantar Sus vatos Sus panas Azul Ok Ok Me gusta el verde también El verde No, es que Con algas ¿Cómo? A ver Se hace con algas, ¿no? ¿Y o qué? Entendí otra cosa yo O las algas se hacen, ¿no? O cómo se hace el verde Puede ser también amarillo Se cocina el alga, ¿no? Para el color verde Sí Ok ¿Cómo se hace? No me acuerdo A ver Oye, ¿pero dónde estaba la La oveja? ¿No teníamos una oveja? Ah, ya está Ya la vi Ya la vi Ya la vi, ya la vi Es para hacer los Ay, pero necesitamos Tres de lana ¿No tienes lana? ¿Para qué? Para hacer el Los tapetes Me lo gasté A ver Ya tenía Sí, tienes aquí Este Acá hay lana ¿De qué color lo hacemos entonces? Negro Negro Yo tengo tinta de negro ¿Tienes tinta de negro aquí? Aquí conmigo sí A ver Ya traigo aquí ya la Para Para poder hacer los tapetes Oye Dime ¿Por qué está colgando Una llama De mi Lugar de animalitos En el aire? Hay una llama colgada ¿Tú la dejaste, no? No, pero es una llama ¿Dónde? Ahí en el techo Arriba No, es una oveja No, es una llama Mira Ajá Se ha de haber caído Esa sí la podemos soltar No será del Ahí Es que ahí anda el peruano Mira Ven Deje todo Espera Quédate viendo a la llama Mira a la llama del aire Ya la estoy viendo Pero de ahí abajo Y de ahí abajo ¿La estás viendo? Sí Ya voy, ya voy Voy a ver Si lo logro ¿La sigues viendo? Sí, sí ¡Ay! Cayó Cayó aquí ¿Viva? Sí Está arriba Está en tu techo ¿Qué? ¿Lo mataste? Lo mataste Mata la otra Vamos a matarlo Sí, ya sé De hecho, mira ¿Sobrevivió? Acá está uno ¿Sí lo ves este? Sí, sobrevivió Ahí está arriba Estaba arriba del techo Mira, ahí está Así sobrevivió Es que si lo ponemos azul Tal vez la rupita va a ser esa No sé Debe toculer No sé A ver Bueno, voy a ponerlo negro A ver Déjame ¿Qué pasó, papi? ¿Por qué lloras? Perdí Está cansado de tanto caminar Pobrecito Ah, nomás completamos dos Nos falta otro Ah, otro negro Sí Privilegio A ver aquí Voy a dejar aquí Esto Lo que Traigo Ver si es ahí Que no No tenemos un pulpo No, ¿verdad? ¿Esto qué? Esto no es Esto que es Polvo concreto negro Lo voy a ir a matar Voy a matar uno Ok Puta madre Mis botas Otra vez Si quieres voy yo No, aquí siempre hay Confía en mí Sí, yo confío ¿Qué es esto? Ah, mira Dejame otro Oye, se me rompió mi casco ¿Qué me diste? Que era para respirar Debajo del agua No No tenía reparación Pues se rompió Este Muchas gracias por el follow direct Ven, ja, da Ven, ja, también ya lo he agradecido Que ven, ja, ya no me contestó No me contestó